Hola chicas, buenas tardes, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy es domingo 25 de noviembre y bueno, en esta ocasión les traigo un video que se trata del reto del bingbus, ok? Bueno, son dulces que tienen sabores que la verdad, quien sabe? Y aquí están los dulcecitos, aquí está la ruleta Y bueno, tienes que girarle y el que te toque pues, tienes que comértelo Depende del sabor que te toque Y aquí tenemos nuestras bolsas, tenemos nuestras bolsitas porque no sabemos que pueda pasar Ok, comenzamos Ok, el va primero Mi, va primero Yo, ok La primero es Joseph, él es Joseph Ok, gira Voy a ir con y voy a ir segundo Quita el dedo de ahí Y me lo toco Ya, dale vuelta ¿Qué te toco? Stink bug ¿Qué te toco? Pero ya, ¿qué le toco? Tiene que decir que la toco allá I got a stink bug Got a stink bug O el toasted marshmallow Pero díselo en español porque ellos no te van a entender ¿Qué estás haciendo? It smells like the stink bug Eat it Bebe, acarra tu bolsa Ok, ¿qué le toco? ¿Qué le toco? Bebe 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 Oh, hell no No Bebe Bebe Ni lo mascaste Ok, ya es mi turno Ok, es el turno del Jason Y seguimos Ok, voy a ir Y yo gané ¿Qué te toco? Dirty Agua sucia O el pastel Ok, a él le toco ¿Qué es? El ¿Qué dice? Dice El agua sucia O el pastel Le toco el verde ¿Cómo? Agua sucia El pastel El pastel Y tiene sabor a agua sucia Ok ¿Cuál es? Oh, I don't want to buy any more Aga, Jason, te vas hasta allá Hmm, ¿dónde está? ¿No puedo encontrar? ¿Ayúdenme? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Creo que es este A ver Sí, es ese Es este Sí Sí, agaré A ver, espérate Hace por acá Porque ahí no te miras Oh, la bolsa es Es así Agarra la bolsita Por las dudas Ahí voy Ok Mástica 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 ¿Qué es? Hace por acá ¿Qué es? Hace por acá Porque no te vas mirando hasta allá Ok, llegó mi turno Vamos a ver qué me toca Uuuu 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 Me tocó Uuuu 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 ¿Qué? ¿Qué? Ah El de huevo El de huevo El de huevo El de huevo Me tocó Oh I feel like throwing up, bruh ¿This one? A ver ¿Ese es? Sí A ver Es Ay 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 Siento que me quiero muy mal Ok, ahí voy Una Dos Y A la una A las dos Y a las A la one A la two Y a la one Two Three Ahí voy Una Dos Una No 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 Ok, ahí voy Tarina Eeeew Is that Oho Does that get a mom? Eeeew 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 Her eyes are red Oof Uuuh Eeeew Eeeew Pfff My breath still smells Gek She got the word in it ¡Totally! Ay, disculpenme, pero... ¡Ew! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí me salieron! Ok, ahí sigues tu bebé ¡Está bien! No me siento bien ¿Qué es eso? A ver, ¿qué te tocó? Este. ¿Cuál? ¿Vomito o peach? ¡Ew! Le tocó el de vómito ¡Ew! ¡Ew! Masticalo bien porque tú ni lo masticas, bebé, no manches Yo, no masticé No sé por acá, Jason Masticalo bien ¿Qué chiste tiene? Una, dos, tres Masticalo, mastícalo, mastícalo Masticalo 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 Corte Cuidado ¿Sí? Simon, imbibu Sigue, espérate, bru Seguen tu, Jason Ya, bebé Ok, voy a dar a mi bolsa Ok, es el turno del Jason No voy a hacerlo. ¿Qué te tocó? El barf. El de vómito. El de peach. Ok. Le tocó el de vómito. Bro, I'm done. No. No, no huelas. Una, dos, y tres. Mastícalo, mastícalo, mastícalo. Mastícalo, mastícalo, mastícalo. 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 Give me another bag. Ya no lo voy a hacer. ¿Quién sigue? Uy, uy. I'm not done anymore. Ya? Ok. Es mi turno. Ahí voy yo. Nada. That's the bad taste I got. Dos, tres. ¿Qué me tocó? El pescado. A ver. Muerto pescado. Oh. Dead fish. ¿Cuál es? Am I bleeding? There's literally red right there. Why is there red? This one. This one? Let me see. It's dead fish. What was it? This one? No. That one. That one? Yes. Well. Let's go. I'm not done anymore. Just saying. No. No. Ya no vamos a hacer más. Ok. Una. Dos. Dos. Y. Estirpa. Una. Dos. Y. Oh. Estómago. Tres. Come. Tres. 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 своим pasilloos y demás. uno mas ya quien le toca no say the face one quien le toco de el vera o el es aca la flecha es la flecha booger get the green i don't even 개 open your bowl 1...2...3 Baby, but she stere habe baltowanie so� doesn't matter ok so Es el turno del Jason ¿Cuál es? Booger Es de mocos o de... Espera Uy, lo tocó el de mocos Ok, voy a comer Ok, a la de tres Una, dos, tres Masca, 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 masca Masca, 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 masca Masca no sabe a nada ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Eres... Eterno El turno de mi mamá Ok, ¿ya vamos? No, ya era el último Ya no... Ya están... Muy, 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 muy... Ya no quiero... Ok, ya vamos ¿Quieres hacer? Es el último Tec Ok, vamos con el último Una Ahí está ¿Qué me tocó? Por favor Oh... Ay, no El Stinkbox No, no, ya no Ya es el último Dimos que era el último No El último No, gracias esta No, ya no No, esta Eww 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 Es el video No, ya no Ya lo terminamos Dimos que era el último No Es el video Bueno Yo me lo como Pero si hacen ustedes un último No, no Ok, ok Ok Me lo voy a comer Pero si ustedes hacen el último Ok Cometelo ¿Si o no? Si ¿Tu Jason? No Yo si ¿Tu Jason? No ¿Vas a hacer el último? Tu bebé Si No, no, no No, no Ya no juego Cometelo Ya no Cometelo tú No El último I'm not going to get it Is that el último? No No I can't really taste it That's bad The teeth Ya Una Dos Tres Masticalo 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 ¿Está bien? ¿Es horrible? No, es toothpaste Ay, por eso te lo comiste Toast paste Ay, 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 ay Me estoy muriendo Bueno, chicas Esto ha sido todo por el Día de hoy Si ustedes son sensibles del estomago La verdad No les recomiendo este video Porque La verdad La neta Estos dulces que saben Horribles Podridos No lo hagas No lo hagas No lo hagas Si eres sensible del estomago No lo hagas Bueno, yo espero que les haya gustado este video Muchachas Si les gusta Tener like Compártanlo Ah Y suscríbanse a nuestro canal ¿Sabe? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es la chica? ah 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 como dijo ella suscríbanse al canal nuevo y eso es todo bueno chicas